Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, Activision acaba de publicar todos los detalles del multijugador que vamos a poder disfrutar desde el próximo viernes dentro de nada, es que ya literalmente no queda tiempo Voy a haceros un breve resumen de toda la noticia extensísima que han publicado en el blog con estas imágenes que empiezan donde ya podemos ver algunos aspectos de algunos operadores y demás del Juggernaut y nos enseñan todo en detalle Voy a pasarme mucho de esto muy rápido para que no os mareéis Bien, primero de todo, va a haber muchos mapas 6 vs 6, pero también el nuevo modo estrella los llamados mapas de batallas de 32 vs 32, 64 jugadores en total competencia directa a Battlefield y que yo creo que ya termina de rematarlo Es decir que tenemos mapas para 64 jugadores y para 12 Una novedad es que han cambiado de estos mapas los nombres Para que nos hagamos una idea, tú podrías jugar a cualquier mapa y varias listas de partidas o darle a partida rápida, pero si querías entrar al modo extremo pues tenías tu propia pestaña de modo extremo, cambiabas el buscador y lo ponías Ahora el modo extremo no se va a llamar modo extremo Lo han rebautizado y el modo extremo pasa a llamarse Tier 1 Sí, es algo raro Se llama Tier 1 el modo extremo Esto me hace a mí pensar Yo en mi cabeza Que a lo mejor en algún pase de temporada Meten algún otro modo extremo más hiper megachungo y realista Para algún modo de juego concreto Y lo hacen llamar Tier 2 o Tier 3 Porque si no, ¿por qué llamar Tier 1 al modo extremo en el multiplayer? Tier 1 o modo extremo que es exactamente igual que todos los que ha habido en Call of Duty hasta ahora Es decir, fuego amigo activado Los jugadores tienen menos vida Es decir, que los matas con menos balas Lo mismo Modos multijugador Estos son los modos que vamos a tener en el 6 vs 6 Porque los mapas se van a agrupar en 3 grupos Bien, ahora los vais a ver Los mapas de núcleo Los mapas de batalla Y los, bueno, en fin Y los mapas Bueno, ahora los veis No quiero joderos el spoiler tan pronto Mapas, modos de juego disponibles desde el lanzamiento El favorito de todos Todos muertos contra todos Para matar a todo el mundo Me sorprende porque hay algunos que todavía falta, ¿vale? El primer equipo que llega a 30 eliminaciones gana la partida Bueno, el primer jugador, ¿vale? Que llega a 30, que haga 30 kills gana En el modo todos contra todos Luego está la muerte por equipos Otro de los favoritos El primer equipo que llega a 75 kills gana la partida Deberían de subir el número de kills yo creo que a 100 Pero bueno, lo hacen así aposta Y es algo que les gusta a ellos Dominación, otro de los modos favoritos por todos los fans ¿Vale? Aquí nos estamos viendo algunas imágenes de los mapas Que vamos a tener disponibles para jugar En diversas localizaciones Porque se dividen en 3 localizaciones los mapas Estos mapas que se dividen Perdón, los mapas os había dicho que se dividen en 2 Mapas de núcleo y mapas de batalla En 3 grupos Los 3 grupos son Mapas de Almasra Que es la zona en la que se va a jugar a Warzone Mapas de las almas La zona estrella de la campaña en México Y luego están los mapas del extranjero Que son mapas de otras zonas del mundo De hecho hay mapas en España Mapas en Estados Unidos Mapas en todas partes, ¿vale? Para que nos hagamos una idea Batallas que se van a extender por todas partes Y de las que se van a ir añadiendo todos ahí en el DLC También tenemos aparte como decíamos El modo dominación, el clásico Tres banderas, tal y tal y cual Luego están ya los que a mí personalmente no me gustan Y voy a pasar volando por aquí Hardpoint, ¿vale? Que es vidas limitadas Etcétera, etcétera Headquarters Cuartel general Tampoco me gusta a mí este modo mucho El modo control también que le han puesto Donde cada equipo que comparte Tiene un número de 30 vidas en total Y cuando se acaben se acabó El modo de rescate de prisioneros Donde directamente no hay vidas Pero sí puedes revivir a los compañeros caídos en el suelo Bueno, eso es en el knockout Se supone Creo que no hay respaldo Si puedes revivir En el modo de rescate de prisioneros Directamente no hay vidas Es tipo Counter Strike Ya lo habéis visto durante la beta Personalmente no me gusta Buscar y destruir Que tampoco es que me guste a mí Eso es para gente que es más competitiva Y luego tenemos Los mapas De batallas para 64 jugadores 32 vs 32 Y ojo aquí al dato Tenemos los siguientes Guerra terrestre Cada equipo son 32 jugadores humanos Vehículos Y en mapas a grande escala El primer equipo que consiga 250 puntos gana Aquí tenemos uno de los mapas Si os fijáis este mapa no es en Almazara Esta zona es de las almas Lo que estamos viendo aquí De México ¿Por qué digo esto? Porque tanto la zona de Almazara Tiene mapas de batalla Para 64 jugadores Que son los que van a componer Junto con el resto de mapas pequeños Todo el mapa De Warzone 2.0 Pero La zona de México en las almas Como ya os venía comentado en un anterior vídeo Que os digo que va a ser seguramente Un nuevo mapa para Warzone 2 más adelante La zona de las almas Tiene tanto esos mismos mapas pequeños Disponibles para ser jugados en el multijugador Como mapas grandes para las batallas Que tiene toda la pinta Que también estarán disponibles En Warzone 2 O en el DMZ Más adelante Así que Interesante O incluso puede que sea una sorpresa Y que El mapa de Warzone 2 sea el más Y que las almas Sea el mapa del DMZ Y tengamos dos mapas distintos Con dos modos distintos A ver como nace Activision Y después tenemos Invasión Que es uno de los modos Más sorprendido a la gente Y seguramente uno de los que vaya a divertir A la gran mayoría de jugadores Sobre todo más novatos Porque son 32 Versus 32 Pero además Con otros Cada equipo Con un montón de bots Que también se van viniendo en helicópteros A pegarse Es decir que son Una mezcla entre jugadores Y IA De tal manera que la partida Siempre está llena de gente Y el primer equipo En llegar a 2000 Gana la partida Hecho en México ¿Vale? Aquí va a haber Los mismos modos Y demás Y puntuaciones Que en otros mapas Y va a haber Lo mismo funcionamiento De listas de partidas Cada X tiempo Para ir cambiando A lista de partidas Enfocándose en mapas nuevos Localizaciones nuevas En que Mapas para largas distancias Que la gente juegue con snipers Para cortas distancias Irán actualizando La lista de partidas Pues como han ido hecho Haciendo siempre ¿Vale? Después hay un montón De cambios Y demás De modo que vamos a hacer Como el típico Baja confirmada Hay de todo Que van a ir cambiándolos Como regularidad Punto caliente Patrulla Que esos irán Rotando Esos modos ¿Vale? Los primeros modos Que he dicho Son fijos Para siempre Y luego están los que van a ir Entrando rotando Después tenemos La búsqueda rápida De partidas Mientras seguimos viendo Imágenes de los mapas Este lo llegué yo a jugar Durante la beta Que era el mapa De la frontera Entre Estados Unidos Y México Que estaba bastante guapo Es este de aquí Que estáis viendo El modo tercera persona Que se podrá disfrutar También en tercera persona En los mapas De batallas O sea los grandes O sea que El modo tercera persona Va a molar Y la han pulido Y la han pulido bastante Y es otra forma De ver las skins Que desbloqueemos O skins Que algunos se compran En la tienda Pues que puedan apreciarla Perfectamente al jugar También Y que tengamos Otro punto de vista Lo dicho Hay de todo En este mod En Warfare 2 Lo tienen todo pensado Aquí tenemos imágenes De Almasra Tienes aquí Lo que os comentaba Los mapas son De dos tipos Mapas de núcleo Y mapas de batalla Y que están agrupados En tres categorías Almasra Las almas Y el resto del mundo Porque hay mapas En el resto del mundo Aquí tenemos Algunas imágenes De un pueblo Completamente destruido Con una mezquita Aquí casi destruida Tenemos la categoría De Almasra Todos estos mapas Están en Warzone 2.0 Y nos ponen Algunas imágenes Básicamente en helicópteros Tampoco quieren Spoilear mucho Y alguna mítica Clásica torre Como la del aeropuerto Que vemos por aquí Y luego las almas Las almas Es una de las áreas De más grande interés De Modern Warfare 2 Y que esta pues tiene Una gran variedad También de mapas De núcleo Y de mapas De guerra Y pues por ejemplo Aquí está Torre del aeropuerto Que veis por aquí Etcétera Etcétera Los perks Van a seguir igual Los mapas Del resto del mundo También van a tener Mapas De 6 vs 6 Nada más Los pequeños Y mapas También De 64 jugadores Mapas O sea que Los mapas nuevos Que pueden meter De otras partes Del mundo También pueden ser Grandes Y pequeños Para todo Estos están Preparándose Para meter Contenido Que te cagas Al juego Tanto de México De almasra Como de otras Zonas del mundo O sea que Esperaos a la que se viene Con Warzone 2 Que creo que lo han estudiado Y lo han preparado Bastante bien Cuidado con los pases De temporada Y los DLCs Que vayan a meter Porque tiene una pintaca Terrible Los perks Hay que decir una cosa El silencio mortal Va a seguir siendo un perk Lo que significa Pues que el silencio mortal Seguirá apareciendo Como loot Seguramente en Warzone 2 Y en DMZ Y demás El funcionamiento Va a ser el mismo Que habéis visto En la beta ¿Vale? Un primer tipo de perk Que es el que llaman base Que podremos elegir Entre dobles armas Dureza Carroñero Etcétera Etcétera Los mismos ¿Vale? Los mismos todos Luego un perk bonus A medida que vas Sumando puntos O subiendo de nivel Por así decir En el que puedes elegir Entre sangre fría Manos rápidas Etcétera Etcétera Reabastecer Por ejemplo Y luego los últimos perks Que ya son los Los más tochos ¿No? De que tienes por ejemplo Alerta máxima El fantasma El parche rápido Aquí hay uno Que se llama Overclock Que hace que se recargue Un 40% más rápido Todos los perks El superviviente ¿Vale? Que te da la habilidad De poder tener Un auto revivir Constante Esto es para el multiplayer Recordemos No para Warzone 2 El ojo de pájaro En el que te hace Un zoom Más pequeño Del minimapa Para poder ver mejor Con la UAV Y en el radar Y pinguear Incluso la dirección De la que vienen Los enemigos Y que te permite tener Una UAV También El ojo de pájaro Este O sea Este va a ser Este perk Es nuevo Y creo que va a ser Muy interesante Ver este perk En acción Con ese Digamos UAV Permanente Con el que vas a poder Ver a los enemigos Va a ser bastante Molón Y luego Cuando consigues Llegar al nivel 45 Desbloqueas La posibilidad De llevar Dos Mejoras de campo Bien Entre las mejores De campo Vale Que tenemos Están lo que he dicho Lo típico Tenemos los trophies Tenemos las cámaras tácticas Que son las nuevas Que puedes lanzar En las habitaciones El muñeco señuelo Tenemos esto Que es como El hammer Que hay ahora Vale Lo que viene a ser El inhibidor Lo llaman Ataque de dos Que lo que haces Es lo activas Con un mando Y pues haces Como un inhibidor A todos los cercanos Le habilitas A los enemigos El HUD Te lo distorsionas Y es lo mismo Que si le estiraras Ahora una granada De estas de PM Que hay ahora mismo En Warzone Vale Distorsionas a los enemigos Para que no vean Ni sus municiones Ni su HUD Ni su punto de mira Y al mismo tiempo El minimapa Durante un breve tiempo Y tiene un radio Muy corto de acción Solo funciona para cerca Barreras de cobertura Desplegables El sistema de trophy Que lo han cambiado Y ahora el trophy Va a tener este aspecto Está bastante chulo La verdad Se ha dicho Y luego tenemos El silencio mortal Que tiene este aspecto También Que en vez de ser un librito Pues ahora es un dispositivo Electrónico Que activas Digamos Y luego las típicas Cajas de munición Que no pueden faltar Lo add outs Para tirar drops Y después tenemos Las minas de racimo Venga Las tácticas Para la reinserción Más fácil Luego tenemos Por aquí también Este otro Que es el battle rage Que digamos Que es el inhalador Que te permite Pues hacer más daño A cuerpo a cuerpo El drone De reconocimiento Drones bomba Vale O drones estos Que llevan una carga De C4 Para volar cosas Luego tenemos también El drone por control De remoto Para En plan cámara Vale Bueno de humo Que lanza dispositivos De humo En una zona concreta Para que puedas avanzar Esto es bastante Curioso Un drone que lanza humos Para Warzone Puede ser bastante útil Para salir de algún atolladero Después tenemos por aquí Las minas de supresión También Minas que son como Las minas de racimo Para que nos ayudamos Aunque estas Lo que hacen es Es como si fuera Un inhibidor portátil Que cuando tú tiras Vale Disrumpe Hace lo mismo Que el D2 Que jode la visión Del HUD Del punto de vida Del minimapa Pero al mismo tiempo Emite Un sonido Y demás Que lo que hace Es que frena a los enemigos Hace que los enemigos Vayan Como aturdidos Y se puedan Y se muevan Más lentos Digamos que es como Una especie de granada Aturdidora Super megatocha Que dura un rato Y que cada vez Se puede hacer esto Pues Bueno Esto solo va a estar disponible En los modos Anti-infantería Así nos lo dicen Y después tenemos Las rondas De anti-blindaje Ahora son de color Verde No naranja Esto es como La fuerza vulnerante Que son las balas Que al ponerlas En el arma Tu arma hace más daño Típico de todos los Multiplayers De Call of Duty Después tenemos Las rachas de bajas Las que hemos visto En la beta Exactamente las mismas El UAV El drone bomba Después tenemos aquí El resto El otro drone El drone de humo La mina de racimo La caja de armamento Bueno La caja de rachas Ataque aéreo Bomba Misil teledirigido Muertajes de mortero Ametralladora Ametralladora Fija Pesada De esta Que automata Agente Las bombas Incendiarias El VTOL El helicóptero De combate El Minitanque Por control remoto Como se llame El bombardero Táctico Este masivo El helicóptero Apache También de combate El otro Que es el automático Es el que tú manejas La caja También de despliegue De suministros Es el que te da Otros tres Que es el despliegue De emergencia Por supuesto Tenemos aquí La C-130 El otro bombardero Tochísimo Es el UAV avanzado Básicamente Y el Juggernaut No hay nuques No hay nuques Importante No hay nuques Nos dicen Que podremos aprender Todas las nuevas Mecánicas En el multicuador Están todas Robar vehículos Pinchar neumáticos De los vehículos Para neutralizarlos Y que no puedan Seguir andando Nadar Bucear Sacar Llevar un arma Mientras nadas Y buceas Que puedes llevar Pistola Utilizar la pistola Antes de subir Por ejemplo Por la fachada De un edificio Puedes utilizar Si tienes un arma secundaria Una pistola Para apuntar Por arriba Por si alguien Y disparar Asomando un poquito Antes de subir Hasta vaciar la munición Y luego puedes elegir Si subir o bajar Completamente del todo O sea Igual que en la beta Y demás Estabilidad está cojonuda Que también se puede usar Al huir por escaleras O cualquier sitio Pero si te quedas colocando Al trepar por un muro Una piedra También lo puedes hacer Con la pistola Antes de exponerte Puedes asomar Mirarse a alguien Y luego ya O disparas con la pistola O sales con el arma Si piensas que está de espaldas Y lo revientas Y todo esto Que son todas las nuevas mecánicas Y esto ya llega El día 28 Gente No falta nada Literalmente A cuando la mayor mayoría Veáis Dos días Y yo me quedo Con el Lo que yo ya os comentaba En otro vídeo Me quedo con la parte Del principio En la que los mapas Están divididos En dos grupos Bueno En tres grupos Principales Que son Almaserra Las almas Y mapas internacionales Y esto tiene pinta Yo ya lo digo Hoy Guarden fecha Es 25 de octubre Del 2022 Hoy ya os digo Que esto es Porque Activision Lo más seguro Lo que está haciendo Ahora mismo Activision es Primero os meto Almaserra Luego os meto O las almas Que puede ser Como mapa multiplayer Para Warzone 2 O un mapa internacional A medida que evoluciona La historia Con los DLCs Porque van a meter Tantos más mapas Para guerra terrestre Los mapas de batalla De 64 jugadores Y demás Y esto tiene pinta A cuál A que va a haber Por lo menos Tres mapas En Warzone 2 Al menos De momento No ya lo dejo caer Tres mapas Uno las almas seguro Y luego los internacionales Habrá que ver Que meten El rumor que hay Es que los mapas internacionales Que también va a haber Para batallas Es donde van a estar Los mapas tipo Keep y Revive Veremos Dejen su like Suscríbanse Y os espero En el stream de esta noche